Hola a todos, hoy precisamente hay un evento de Porsche en el Jarama y cerquita de esto se ha organizado una concentración de vehículos deportivos y clásicos y tenemos alguna jueguita bastante interesante, vamos a echar un vistazo y a ver que nos encontramos y a ver que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! Este de dentro hay que es un coche moderno, es un coche muy especial, Porsche 991, versión 911, 50 aniversario, edición limitada, para acelerar el 50 aniversario el modelo alemán, color gris muy elegante, se nota por la parte de abajo que es un coche que se está disfrutando conduciendo que es lo que debe ser, destacaría sobre todo el estado en el que está, veis la pintura y es que no tiene nada, ni una marquita, ni un rayajo, se nota que el coche está estrictamente en serie y muy mimado. ¡Suscríbete! 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 Otra jornada que llega a su fin, la verdad es que me lo he pasado genial, me lo he juntado con bastante gente, conocí un montón de Peña Nueva hoy, dar las gracias especialmente a dos personas. Pablo Salgado, aquí tenéis la publicidad que me ha dado el polito, viene un taller, restauración de vehículos clásicos, hecha de pintura, mecánica, son cremita. Trabajan muy bien, está en San Sebastián del Rey, buscadlo por web, seguro que si queréis un sitio de confianza en Madrid para poder restaurar vuestro coche, este es vuestro sitio. Y por supuesto a mi colega Eder, que me ha avisado del evento, me ha invitado y la verdad es que me ha pasado genial, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.